¿Es jueves o es lunes? ¿Cuál es tu sensación, Nación Oxígeno? Chulcita, chulcito, buenas tardes, bienvenido a bienvenido al show radial más importante de la FM. El Traffic Show. Gracias a la gran Nación Oxígeno, que nos acompaña desde el 13 de enero del 2020, desde el primer programa del Traffic Show, fiel seguidores, hinchas, baterías, socios, amigos, secuaces. Gracias a la Nación Oxígeno, del Perú, del mundo mundial y el espacio sideral, por estar con Adolfo Bolívar, Eduardo Otoguchi y toda la producción del programa. Hola Guaraz, Andahuayla, Zarequipa. Gracias Cajamarca. Hola Cusco, Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tagna. Nos escuchan, gracias. Audio Player, descárgatelo gratis. Por DirecTV, canal 986 y por Oxígeno.com.p Gracias, mi querido Eduardo, el chino Otoguchi, con su polo de metálica. ¿Qué te molesta, qué te incomoda de los audífonos? Que estás haciendo unos movimientos ademanes de disconformidad, de molestia. O sea, te llega. No, es que lo que pasa, me tengo que dar la sorteja, pez sobrino. Ya estás viejo como Adolfo, estás antiguo. Me estoy quedando medio... No te ancles en el pasado. Pasado, doctor. No te ancles, doctor. Al zorro, soquilio. Bueno, son las 4.8, bienvenidos hoy jueves al Traffic Show. Como pasaron su feriado el día de ayer miércoles, relajados, descansados, más cansados. Muchos me dicen que a veces que a los feriados a mitad de semana como que malogran un poco la rutina que tenemos todos a la hora de trabajar, porque como que te mueve un poco el piso, ¿no? Te la pegas el mar. ¿Quién te mueve el piso? O sea, primo, o sea, te la cortan. Se cortan el descanso. O sea, la semana, claro, la aislación, digo, oye, no me pongas esa cara, por favor. Digamos que está chévere porque ya ahorita ya hay fin de semana. La mañana viernes, sábado llega el toque, pero igual, ¿no? Es como que el miércoles ya te relajas tanto que el jueves dices, parece otro lunes el jueves, ¿no? Una cosa así media, medio loco el efecto que te produce en el cuerpo y en el cerebro. Justo Angie González, locutora de Radio Oxígeno que hace el sonido viral, me dijo lo mismo. Ay, yo quería que era luz de eso hoy. Es que da la sensación, pues, porque ayer parecía que fuese un domingo. Llegas de donde tengas que llegar, te relajas, ¿no? Te levantas así, te vas a dormir un poco tarde, te levantas el jueves en la mañana y con una sensación de que es lunes, pues, ¿no? Bueno, pero en fin, ya. Así es, pues, hay que acostumbrar al cuerpo. ¿Qué tal, mi querido José Ángeles Chupete? ¿Qué tal, Gietro? ¿Qué tal, Adolfix? Bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien, chinito, arrancándola, bueno, arrancándola, no, parece que estoy arrancando la semana, pero arrancando la semana luego el feriado, ¿no? Sí, bueno, que no fue tanto, te buscan la gente saludable. Ya, ya voy. Sí, dile que estás chambeando en Traffic Show, justo a las 4 de la tarde cuando te vine a buscar. ¿Ves que no es mentira? Y ya se fue. Sí, claro. Qué loco, ¿no? Claro. Yo voy a interrumpirlos, hace un día voy a venir así, de la nada, así a... Y nos metemos a su oficina cuando estén en reunión. Necesito tu servicio. Bueno, en fin, disculpen, pero... Ustedes saben que nosotros contamos todo lo que sucede a nuestros alrededores. Claro. Y eso es un consejo de un gran conductor de radio y televisión, un periodista, un capo conductor, comunicador argentino que se llama Lalo Mir, y dijo, cuando tú trabajas en la radio tienes que utilizar todos los elementos posibles que sucedan a tu alrededor. Si tu teléfono suena al aire, contéste un ratito que estoy al aire, ¿no? Claro. Responde, no tienes por qué preocupar. Yo sigo en los consejos. Viene, este... Me quería chiquenliren al chequear por acá y... Y está buscando a Yetro, pues, ¿no? Justo a la hora, justo a la hora de plorar. A él no malo saluda. A él no malo saluda. A Eduardo Aguchi no existe. José Ángeles Mendes. Mendes, qué va a ser. Bueno, disculpen, pero... Teníamos que contar un poco las cosas que suceden acá en... ¿En qué estábamos, mi querido Yetro, cuando fuimos interrumpidos? Oye, no, que la semana fue cortada así como de golpe por este feriado, y de repente ya, te lo juro que pensé que era lunes, y como decía Chupete, todos pensábamos que era como lunes, que ayer pareció un domingo. Sí, claro. Oye, y esta mañana, ¿sabes que yo vivo como que cerca a una iglesia? Y había... Tú, semejante Belzebú, al frente de una iglesia. Pecador. Pecador, mierda. No, había una misa a las 7 de la mañana hoy. Está bien, pues claro. Y es increíble. ¿Quién está en la iglesia a las 7 de la mañana hoy? Una de ellas es mi vieja. Los que van a las 7, güey. Los que van a las 7, sí. Mi vieja se levanta a timbrar. Mi vieja... Qué bestia. ...le ha pasado misa a las 6 de la mañana para honrar este... ...un año más de tu viejo. Claro. Por Zoom le dije a mi vieja. No, mentira, no. O sea, qué frío es este. ¿Qué va por Zoom? Haciendo un chiste, pese. No, pero es tu viejo. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Me levanté, compadre, me fui. No, 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 pero misa hacía a las... Vido a las 7 de la mañana a misa con mi vieja. Bien, bien. Sí, sí, claro. ¿Hoy? No, hoy no, pues. Ah, ya. En otras oportunidades. 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana. A mí me parece bien hardcore 7 de la mañana por una misa, ¿verdad? No, pues, pero... O sea, yo digo 9 de la mañana es como que... No, pero es el horario de los vagos, pues. Ya no te pasa. 7 de la mañana es una buena hora. Mira, lo que sí es que es una buena hora para que... ¿Cómo se llama el padre? No sé. No sé. Pero dije, guau, lo escuché cantando desde temprano. Y dije, bueno, puede ser que a lo mejor para las 7 de la mañana alguien... Este... Termina ahí una hora de misa y ya 8 ya sale y ya tiene todo el día libre. Uno le pregunta, ¿cuánto tiempo ya tienes viviendo en esa zona en San Miguel? O Maranga, perdón. Ahí, 3 años. 3 años. Sí. De los 3 años, ¿cuántas veces fuiste a la iglesia del frente de tu jaque? Debe decir, ni una. Pero acuérdate de algo, pero acuérdate de algo. Yo estoy al frente, es como si yo estuviera ahí. He ido todas las veces, pero no he entrado. No, pues, claro. ¿Eres católico? No. Ah, bueno. No, 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 bueno. No, pero igual, a veces estaba tentado como entrar y digo, ah, voy a ir un día a misa. A ver, porque escucho, escucho lo que conversan. Cuando paso por ahí, escucho y digo... No, y las... O sea, soy cristiano, pero no soy católico. Pero cuando paso y escucho el cura que está hablando y todo, digo, oye, chévere, voy a entrar. ¿Qué te dice el cura? ¿Yetro, vas a entrar? O no vas a entrar. O no vas a entrar. Oye, pero... Putita. Pero así nada más, casi nadie tiene un privilegio de vivir frente a una iglesia, ¿no? Sí. Me parece que está bueno, ¿no? No, está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Bendecido todo el tiempo. Bendecido completamente siempre. Hay que aprovechar esa situación, a ver si... Es verdad. Imagínate vivir frente a un gimnasio. Ah, no, imagínate. A las 7 de la mañana no hay ese ruido. A las 6 de la mañana. Oye. ¡Vamos! ¡Qué loco! ¡Eso! Tú vives frente a una iglesia. Sí. Este, escuchas al padre. A las 6 de la mañana está así. Y Chupete, que siempre nos cuentan, Chupete vive al frente de un gimnasio y que le meten todo el punch. Y ya está. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Y ves por la... Tú sales a ver todas, todas y todos, porque hay señores y señoras que están haciendo la misma coreografía, ¿no? Y el pata que está delante. O sea, todos los que, como ya se acerca el verano pronto, en un mes y medio quieren estar fitness. Es verdad. ¿No? Y toman agua. Claro, todos en un día de día de verano dicen, me meto al gimnasio. Y las cosas no funcionan así. Obviamente. O sea, un mes nada más antes. Bueno, pero inició, ¿no? Pero no es por un mes, pues tiene que ser el año completo. ¡Claro! O sea, Chupete, tú te levantas como que medio ya haciendo ejercicios. En mi mente. Claro, en su mente. En mi mente. ¡Vamos! O sea, tú estás roncando, tu medio cerebro está roncando y tu cerebro está haciendo spinning. Sí, es verdad. Y mi cerebro está en movimientos. De gimnasio. Está bien. Yo sí vivo al frente de otro edificio. Oye, Chino. Arranca. Es verdad, bro. Tú vives bien pacífico. Demasiado. Arranca noviembre, Chino. Bueno, arrancó ayer, pero obviamente estamos acá hoy. Sí, obviamente. Y como les pasaba por el grupo, es el mes de November Rain. November Rain. Hay que escuchar November Rain este mes. Es cierto. Porque, bueno, es esta canción emblemática de los Gans. De los Gans. Sí, siempre es como que cuando arranca el mes siempre la colocan por ahí. O la de Rake. Ah, también. Y claro, noviembre sin ti es como la... Claro, igualito. Bueno, pero acá no hay lluvia. Pero acá no hay lluvia. Oye, pero ahí también, si no me equivoco, el dato, soltaron hoy la canción esta inédita de The Beatles. De The Beatles. También salió la canción hoy. No me acuerdo del título de la canción. Sí, ya te voy a decir ya. Ahí salió hoy día ya... Now and Then. Sí, Now and Then. Ya salió a la luz la canción tan esperada de The Beatles, aún cuando estaban los cuatro como grupo. Sí. Bueno, obviamente estaba vivo John y estaba vivo George, ¿no es cierto? George, ¿no? Sí, obvio. Pueden ir a ver el documental. No, no está bueno. Que está en la página, en el canal de YouTube de The Beatles. Ahí está el documental de cómo se hizo esta canción. Y está muy chévere. Además, escuchan la canción y vacilan un rato que todo el contenido está muy, muy bueno. No, está bueno. Bueno, hoy es jueves de TVT. Hoy es jueves del recuerdo. Así que probablemente nos vayamos al pasado con ustedes. Y les tengo un dato bastante chévere, que está bastante bueno para lo que va a ser pronto ahorita, el 4 de noviembre. Ya. Ya este sábado, este fin de semana, es el Oxígeno Live Session. Gente, atento. Que le hemos mencionado un montón. Sí. Aún pueden conseguir las entradas. Entren ustedes a tiendaoxigeno.com.p. Y haciendo un análisis, toda la gente acá de marketing, gerencia, la mente brillante de Yetro. Claro. Dijeron, oye, pero hay mucha gente que, ¿no? Se está diciendo, ¿y cómo bajo? Y después, ¿cómo subo? ¿No? Porque en la playa, amigo. Bueno, les contamos. Cuéntamelo. O sea, eso tiene que ver mucho con el Oxígeno Live Session. Y, como Oxígeno, estamos preocupados de su traslado. Claro. Entonces, acá le tenemos una de las soluciones. Ya. Una, porque tenemos varias. Claro. Tenemos una gran promo con KB5. Uy, buena. Si el usuario utiliza el código de Oxígeno50. Ya. Oxígeno50 es un código. Y vas a recibir o recibe un 50% de descuento en tus viajes. Bien. Además, para los usuarios activos tenemos un 20% de descuento con el código Oxígeno20. Oxígeno20. O sea, estamos sumando ya un casi un 70% de descuento. Así que ya lo saben. Este 4 de noviembre todos somos en, nos vemos en el Oxígeno Live Session, Mickey, Mar de Copa, Fragil Río. Esto va a ser en la Cúpula Arena 1. Prácticamente la historia del rock peruano. Total. No toda, pero digamos, gran importante. Entonces, digamos, esa bajoneada que te metían. No, pero después para salir y no hay car... Bueno, acá está, pues KB5 y es la solución. Claro, pero cuando uno entra tiene que salir. No, 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 pero la gente decía que es como que medio complicado. Estás en la Costa Verde. Claro, no, pero ahí está KB5. Ahí está KB5. Y si aún no tienes entradas... Un abrazo para los chuls de KB5 que están escuchando. Compra las entradas ahora mismo en tiendaoxígeno.com. Y este 4 de noviembre, desde temprano, un show familiar. O sea, pasado mañana. Pasado mañana. Nos vemos en la Cúpula Arena 1. Qué rápido. A pasar una gran tarde noche de rock nacional. Ya estamos en el último mes del año. Yo digo último porque ustedes eran de lo que está hablando. Diciembre, nada. No, no, no lo cuente. No, diciembre no se cuenta. Bueno, sí. Para nada. Yo digo que para mí noviembre termina... O sea, diciembre empieza en la quincena de noviembre. O sea, ese mes ya no lo contamos. Diciembre no se cuenta. Cuando te das cuenta se acabó el año. Y ya está ya. Ahorita Navidad ya comienzo a ver los adornitos por todas las... Que me gustan, que es bonito. De octubre. Es verdad. Pinta la ciudad muy bonito. Sí, sí, sí. Con las luces y todo. Cuatro con diecinueve. Y comenzamos el año lunes 1, ¿ah? Ah, mira. Porque 31 cae domingo. Diciembre 31 acabo de ver. Ahorita pongo calendario. Y el lunes 1 de 2024. Lunes 1. Ay, ay, ay. Pocas veces pasa eso, ¿no? El lunes, inicio de semana e inicio de año. Del próximo año. Uno sobre todo, loco, ¿no? Ojalá lleguemos. Bueno, cuatro con diecinueve. Estás escuchando Traffic Show aquí por el Oxígeno. Por supuesto, donde respiramos. Buena música. Siempre positivo, ¿ok? Suban el volumen, Nación Oxígeno. Esto es el Traffic Show. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito, Adolfo Bolívar. Cuidadito, Eduardo, el chino Toguchi. Sí, ojo, ojo, advertencia. Cuidadito, estoy mirando, estoy mirando. ¿Cómo es? Te estoy viendo, ¿no? Estoy viéndote. Estoy viéndote, estoy viéndote. ¿Cómo están, pechicos? Como ya lo había dicho, mi brother, partner de la vida, no del programa. De la vida, ¿no? De la vida, el partner de la vida, el chino Toguchi. Mi nombre es Adolfo Bolívar y yo estamos ya con Chupete en los controles, Getro Franco en la producción. Y como bien dijo el chino, hoy parece ser un arranque de semana. Huele a lunes. Es un lunes. Sabe a lunes. Parece lunes, pero no. Pero tu chip va a cambiar mañana porque... Hoy mismo en la noche. Porque tú dices, ah, es viernes. Sí, claro. Y luego ya y... No, hoy es jueves. O sea, es un... No, 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 digo mañana. Viernes chico. Mañana viernes. Viernes chico. Ya como que dices, qué chévere, ya es viernes. Exacto, se acabó la crisis. Y también no hay plata. Claro. Llega el viernes y mises. La inflación bajó. Claro. Bueno, hoy día justo en la mañana le comentaba a mi esposa cuando íbamos a dejar a mi pequeño Ale, sonaba esta canción, ¿cómo se llama? De Gloria Gaynor, I Will Survive. Y le decía, oye, yo me acuerdo que cuando entré a inicial, me da miedo decir el año. Bueno, saquen ustedes el año que lanzaron esa canción. Pero si somos promos, la mayoría. Ah, bueno, sí, pues no, no estamos en estudio, perdón. En estudio no hubiera podido decir eso. No. 65 por lo menos, en inicial. Está que eres mala gente. Ya, ya, ya. 78. Y el otro le hace los coros, se ríe. No, Chino, te quedaste por un añito, es 79. Te lo juro que... I Will Survive cierra ya la época disco, ¿no? Sí, claro. Y a la vez se convierte en un himno disco. No, y un himno hasta el día de hoy. Fue el año en que aparece la película Fiebre de Sábado por la Noche. Ya se había lanzado... No, perdón, Gris. Ya se había lanzado Fiebre de Sábado por la Noche. Y en el 79 las radios tocaban esa canción. Que se convirtiera tiempo después una especie de himno de... De fuerza, ¿no? De fuerza, de seguir adelante de la comunidad LGTBI+. Espero haberlo dicho bien, ¿no? LGTBI+. Bueno, no sé si me cambié alguna letra. No sé si te pasó una letra, pero bueno. Yo ya no sé. Pero el más ya hace que... Exacto. Pero yo le comentaba... Y plas. Le comentaba a mi esposa... Oye, cuando yo estaba en inicial, recuerdo que mi vieja a veces, a veces me llevaba en taxi. Yo como que mucho no quería ir al cole. Ese época de temor en que quieres quedarte en casa tu primer año en el colegio. Y tenías que ir al cole, no me gustaba. Pero en el quinto año de media, en el quinto año de secundaria ya tampoco me gustaba. Tampoco, claro. Es algo que no le digo a mis hijos, obviamente. O sea, en los 11 años nunca te acostumbraste. 11 son de colegio. No. ¿11? No, depende. Si repites... Sí, claro. 6 de primaria y 5 de secundaria. Bueno, más inicial son 12, vamos, no me unido. ¿Y tú qué eres, bruto? 15. Y ahora peor, ¿no? Tres veces repetí inicial y por invasión. Yo hasta repetí estimulación temprana también. Me hicieron pasarla como... Gateo, gateo. No aprobó. Sí, no la aprobó. No, no gatea. El marido no gatea. No gatea de cama a cama. Pero bueno, le contaba que me acordaba perfectamente del momento en que mi vieja me llevaba al colegio, mi viejita, y sonaba esta canción en los taxis. Sí. En los taxis, claro. O sea, estaba de moda, 7-9, ¿no? Y después le digo, yo me puedo acordar de la canción que sonaba cuando yo estaba en primer grado de primaria, en segundo, en tercero, en quinto de primaria, en sexto de primaria, en primero y secundaria. Y me decía, a la miércoles. Yo no puedo recordar nada de eso. Yo le digo, pero qué loco, porque es como que tu vida, la vida de ustedes... Está basada en una canción. Cada año es como un soundtrack de su vida, porque lo relacionan con una canción. Si tú escuchas una canción, podrías saber de qué parte, qué época de tu vida es. No de la vida de la música, del grupo de la banda, de tu vida. Porque la canción puede ser de otro año, también, pero lo escuchaste y te marcó un momento familiar, personal, íntimo. O sea, es como el soundtrack de tu vida. Claro, pero yo tengo recuerdos... La banda sonora de tu vida. Tengo recuerdos de la música que por... O sea, lo que pasa es que sí, pues... En otras familias, normalmente, siempre como que la fiesta y esas cosas, estás un poco como medio recordar, ¿no? Sí, claro. Pero ni siquiera la fiesta, es un día cualquiera en tu vida. Yo recuerdo cuando me llevaban al cole. Eso no era una fiesta, ¿no? No me digas que no, Chino, porque ahí ya no sé qué programa hacer para poder linkear contigo. O cambiamos de tema, si quieres, Eduardo. No, no, como digo, tengo recuerdos, o sea, no de repente de mi vieja escuchando música, pero sí de mi hermana mayor. Y mayor ni tanto, o sea, creo que nos llevamos seis años de diferencia. O sea, que no es como si... No mucho mayor, ¿no? O nos llevábamos, mejor dicho, seis años de diferencia. Pero sí, yo me acuerdo que se escuchaba mucho en mi jato, este... Leo Dan, se escuchaba muchas nuevas olas. Yo tengo acá esa vaina en mi cabeza. O sea, si tú me pones canciones de los otros... Ah, no, pero si te pongo algo que sonaba en radio, no sé, en el 87, ¿tú puedes acordarte qué estabas viviendo en esa época en tu vida? Yo ahí por los 80, yo sí me acuerdo bastante de esta canción. Probablemente. Yo escucho una canción y automáticamente se me viene un instante de mi vida. Tú me pones Village People y para mí es... Y es 70, yo me acuerdo muy marcado. Village People y Kiss. Yo tengo bien marcado eso. Pero bueno, para mí esto es primero de primaria. Primero, segundo de primaria. No me acuerdo que fui a ver la película, todo de Kiss. Es la época de Parchís. Enrique Llana, Parchís. Es la época en que Perú juega la eliminatoria o clasificatoria para España 82. Sí, bueno, claro. Es la época de Sport Billy. Bien parecido, ¿sabes? Exacto. Es la época del Naranjito. Tú en la Victoria, yo en Comas. Igualito la referencia de la música. Me acuerdo de los Yo-Yo's y época de Coca-Cola, los Trumpos, Coca-Cola. Ah, no, pero me has hablado... La misma época. Me has hablado de... Los álbums. Menudo. Que ves... Menudo. Bien chino. Parchís. De las novelas que pasaba Panamericana, las novelas venezolanas que pasaba Panamericana de lunes a viernes en la noche. Cuando en esa época tú ponías Panamericana a las 7 de la noche y daban el show de los Muppets. Sí, claro. Los policiales. Es una misma época, ¿no? O sea, escucho una canción y recuerdo cierto instante de mi vida. Coyac, Coyac. ¿No te pasa a ti eso? Gamboa, Gamboa. Yo cada vez que escucho Painting Black, por ejemplo, y esto no es muy chivolo, ya no éramos niños ya. Creo que es la única serie que se acuerda. No, me acuerdo de Nam, Clarito, ¿no? Canal 9. Y sin dudar alguna, Los Ángeles Maravillosos también. No era niño. Y Goku. Y Dragon Ball. Dragon Ball. Y el chavo. Pero... Te nota que es Perú. Pero Goku no... No sé, o sea, ya era grande cuando yo vi Goku. Claro. No es parte de mi infancia. Ya era Goku. Ya era Goku. Ya era Goku. No era Goku. O sea, no era como que... Como el chivolo ahora que se emociona cuando ve Pokémon y ¡ay! Y se... No, no, no. ¿Y cómo que el chivo era Goku? Gordo culo. Ah, eso. Ahora yo no. Ahora solamente soy gordo. Pero no sé si a Yetro le pasa lo mismo, que está bien calladito. No, no, no. Estoy aquí haciendo unas cosas. Pero ya... Chameando cosas de estudio. Que no pasan, vienen, nos saludan y le hacen gestos y ya... Y lo hacen trabajar en el programa que no... Sí. No, yo sí me acuerdo de... No, y abren la puerta encima, ¿no? Yetro, este... Yo lo juro, ¿no? No, sí me acuerdo de una... De una canción y es de Black or White, de Michael Jackson. Pasaban este video cada rato y lo pasaban, y lo pasaban, y lo pasaban, y lo pasaban tanto. ¿Qué época de tu vida te recuerdas? Eso que habrá sido 92, 93, 93, por ahí más o menos, que pasaban este... Yo estaba como que en la edad de... Me acuerdo un polo... Un HMIS o un polo de estos camiseros rojos. Eso era preescolar. Eso tenía que haber sido kinder. Y me acuerdo que la canción la pasaban, pero cada dos segundos en la... Tanto en la radio como en la televisión. ¿Vita completita? Y todo. Claro. Entonces una canción sí puede llevarte a un instante de tu vida, a una tarde, hasta acordarte de qué comías, qué tomas. Sí. Según mi esposa, lo que a mí me pasa con las canciones y recordar un día, un mes, de un año, es una marcianada. Según ella, no a mucha gente le pasa. A mi alecito, a mi hijo menor, le pasa exactamente lo mismo. Escucha una canción y dice, yo recuerdo hace tres años y le pasa lo mismo. Y se acuerda. Es como que es una copia fiel. Y se acuerda exactamente... Según Diana, eso es una marcianada. No le pasa a mucha gente. Sí, es que hay mucha gente que esas cositas, esos detallitos, esas cositas... O sea, ponerle a tus días de tu vida una canción que sonaba en ese momento. El soundtrack de tu vida. El soundtrack de tu vida, ¿no? Pero qué veces, me has hecho, me has hecho, bueno, casi 50 años, voy a cumplir, este... Y mencionaste Parchís y se me vino a la mente que... O sea, te mencioné lo que sucedía en ese año, tanto en la televisión, como eventos, como música, en la radio. Este es el marciano, ¿se acuerda? Por ejemplo, como programas de tele. Leo, tú mencionaste Leo Dan. No, eso lo recuerdo, lo tengo por... Yo tengo el recuerdo que salía los domingos, después de tomar desayuno, yo vi en una avenida, detrás de mi barrio, hay pasajes, 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 un retablo, primera etapa, y me acuerdo de escuchar Leo Dan, el carro de mi tío Lolo, un saludo para Lolo Rodríguez, este... Siempre lavando su auto y a todo volumen, terminaba de lavar su auto, se juntaban los tíos, iban a pelotear. Tengo esa memoria y típico, Leo Dan, su cassette. Es que una canción, normalmente la unes, una canción la relacionas directamente con algo que te pasó en un momento de tu vida. Y se revela como una fotografía en tu cabeza, ¿no? Por eso que yo digo el soundtrack de tu vida, y eso nos pasa con cualquier canción. Hay otra cosa que... No, y ahora sí que uno va como que ajustando un poquito y acordándose. Claro, esto va a sonar súper viejo y sonaba en las radios. No, pero tranquilo, porque hoy es jueves de TVT. Eso, tú vas a decir la fecha, 83, 84, o de repente me quedo corto. En la radio sonaba, y era cuando nos íbamos a la playa y sonaba una canción, no me acuerdo, una banda española, se llamaba Hawaii, Hawaii Bombay. No, la canción era Hawaii Bombay. ¿Quién la cantaba? Mecano. Sonaba en la radio. Año 84. Y esa canción era... Mecano. Camino. Ah, el chino es hawaiano. Camino. ¿Puedes ponerle la canción para irnos no a Hawaii ni a Bombay, sino a canción? Acá redondeo mi idea porque... 84, Mecano. La época de las mamás. ¿Sabes a qué playa nos íbamos? Al kilómetro 40. Ajá. Que ahora es conocido. San Pedro. Que la gente lo conoce como El Silencio. Ajá. ¿Sabes cómo se llamaba la playa? ¿Cómo? Se llamaba Hawaii. ¿Ah, sí? La playa se llamaba Hawaii. Ponle la canción. Señor Eduardo Chino de Hawaii, sus deseos son órdenes. Verano, playa. ¿A esta te refieres? Sí, que la carretera. O a esa que decía camino, 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 camino. No, esta, Hawa, esa. Y todavía aquí todos éramos niños en el carro y todos hacíamos este de acá. Ajá, y todos éramos una fila de chibolos en la parte de atrás del carro de mi tío. Estábamos en... Yo me acuerdo. No te metas con mi cucu. Misma época. Bueno, Chino, puedes agarrar tu rasca playa e irte a Hawaii o... No vamos a la canción. Hoy es jueves de TMT, hoy es jueves del recuerdo, hoy es jueves retro. Y un dato más, no había bajada para la playa. No, tenías que derrapar el cerro. Tenías que derrapar el cerro del Silencio. El carro se quedaba arriba y era el precipice. Sí, yo odiaba esa playa porque tenía que derrapar el cerro y caía como una piedra yo, de cara. Muchos niños de los ochentas van a recordar esa parte. Esta canción, playa, totalmente. Bueno, esa canción le pertenece a Ana Torroja, en ese momento vocalista de la banda Mecano, con Nacho Cano, por eso era Mecano. Qué antiguo. Y yo Mecano de Z, así, nos vamos a canción. Vinimos de Traffic Show en Radio Oxígeno. Deja Mecano. O que hubo una canción chinga. Buena música. De niño yo la odiaba, pero ahora la admiro. Yo la odiaba porque me hace recordar cuando en mis veranos en la playa, te lo juro. Muy, muy, muy chévere. Continuamos, Traffic Show en Radio Oxígeno. ¿Y esta? ¿8-3, 8-4? Claro. 8-5, 8-4, por ahí. ¿Mireton Coming Home? Ah, sí, señor. Así es, Shilling, Traffic Show en Radio Oxígeno. Continuamos, Shilling. Gracias, Nación Oxígeno, por estar siempre aquí con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Nuestros amigos de ICA se reportan gracias ICA en la frecuencia en ICA en la FM 101.3. Es un saludo para Pipos. Están escuchándonos en el restaurante Hamburguesería Pipos en ICA. Gracias por estar con Radio Oxígeno también. Recupérate. Hice una pregunta a una chulcita o chulcito, no me pone el nombre, pero nos cuentan Adolfito y Eduardo que está en una clínica, sí, en la clínica Providencia, en la Torre B, escuchando Radio Oxígeno. Extrañando a Radio Oxígeno nos pone. No sé si es Mariana, que es la persona que nos escribe, pero recupérate. O si algún familiar está pasando un momento delicado de salud, vibra pronta recuperación. Esto es el Traffic Show aquí en Radio Oxígeno. Bueno, no es nada nuevo que pacientes, personas que están pasando un momento de salud medio fregado, medio complicado como cualquiera. Realmente nadie está... Nadie. Libre, ¿no? Claro. Nadie está libre de un instante estar bien, en el otro instante estar mal. Son cosas que nadie puede decir, a mí nunca, a mí nunca. Pero que también este programa, o los programas de Radio Oxígeno, o lo que quieran escuchar, les pueda servir como una terapia. Sí, está bueno. Porque el que tú te sientas acompañado, y esto pasa también en las transmisiones de TikTok, que mucha gente se acompaña, se pone los audífonos, siente que te hablan a ti, igual en la radio, escuchando un programa, por ahí sonríes un poco, te sientes acompañado, tu ánimo mejora, tus defensas suben. No te estamos diciendo que eso te recupera al mil por ciento, pero sí es una manera, es un granito más de arena para que tu ánimo suba, ¿no? Sonrías un rato, te cambia el ánimo. Y poniéndole como un slash a lo que comentas, esto es lo que te produce el tema del vivo, de un medio de comunicación como una radio, ¿no? O sea, ahorita yo sé que un poco el tema tecnológico te permite poder escuchar streaming, te permite escuchar millones de plataformas, audio player, todo lo que quieras, pero por alguna razón este medio, la radio, como lo profesa el grupo RPP, está más cerca de la gente, entonces... Te sientes acompañado, claro. Los podcasts son espectaculares, son geniales. Sí, pero tú sabes... Pero se siente un poquito frío. No estamos ni maleteando los podcasts, ni diciendo que no los escuchen, escúchenlo. Estamos hablando de ese emisor. Pero claro, exacto, solamente es un lado, es decir, está grabado... Claro, o sea, hay un receptor, pero hay... Claro, está grabado. Está grabado y te están hablando, pero está grabado. En cambio, cuando tú escuchas un programa como este, que en este momento, o el que quieras, que esté en vivo, ahorita son las cinco y ocho de la tarde, de hoy día jueves 2 de noviembre, te das cuenta y sientes... Ah, no, no, están... O sea, si yo les digo algo, les escribo algo, les mando un audio... Me están escuchando. Me van a poner al aire. O sea, sabes que estás acompañado por eso. Respondemos con deditos arriba, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, eso le da otro sabor a la compañía, en este caso, de un programa radio. Y por alguna razón, como te digo, creo, o sea, y me atrevo a decirlo, que sucede con este medio, específicamente la radio. Porque tú puedes hacer vivos en YouTube, puedes hacer vivos en TikTok, en Instagram, en Facebook, pero siento que no es igual a la radio. O sea, a esto, hablarle a un micrófono y que la gente te escuche. Pero bueno... Los vivos en TikTok, igual que también pueden pasar en YouTube o pueden pasar en Instagram... En cualquier plataforma. Mucha gente los toma como una compañía cotidiana. Precisamente por eso quiere ver gente que está cortando carne, cortando pescado, maquillándose. Porque ellos le hablan a quien está haciendo el live, el vivo, la transmisión, como ustedes quieran llamarlo. Y esta persona, quien está haciendo la transmisión, me pasa a mí cuando hago transmisiones vinileras. Tú le respondes el saludo a esa persona, le dices, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Me pides una canción? Esta canción va para ti. Sientes que alguien te escucha, sientes que le importas en ese momento a esa persona. Es un valor agregado y a la gente le gusta. El tema es que no puedes responderles a todos. No. Entonces hay gente que se resiente un poquito cuando no le respondes a todos. Y más en la pantalla de un smartphone donde tú estás realizando, para los que tiktokean, que estás realizando una transmisión en TikTok, la pantalla solamente los mensajes, lo que la gente te escribe, lo ves hasta la mitad. Y es muy rápido. Sí, ¿no? Suben, 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 suben. Entonces, ¿quieres responder a alguien? Son miles de mensajes. Tú dices, claro, pero agarras tu dedo y bajas el mensaje y lo lees. Pero siguen llegando más, ¿no? Es medio complicado. No, pero es que en vivo no te permite. O sea, tú estás haciendo otras cosas y estás transmitiendo y bajar la pantalla ya, como que lentejeas un poquito. Adolfito, Adolfito. Dicen, Adolfito, chino, tienen razón. Yo los quiero mucho. Los escucho y me siento más acompañada como nunca con ustedes. Ori Santos, también. Ahí te escribí, Eduardo. También nos escuchan en un hospital. Ahí te pasé el mensaje. También nos escuchan. Están en turno en el hospital aquí al costadito, nada más, de la avenida Aramburú. Ah, bueno. ¿El Hospital Fab? Un abrazo. ¿El Hospital Fab? Sí, correcto, correcto. La gente que está de Warren en el hospital central de la Fab. Así que un abrazo. Acá, vecinos. Nuestros en Aramburú. Gracias, gente. Sé que en muchos hospitales, yo les comentaba hace poco la experiencia que tuve prácticamente un poco más de un mes de estar dentro del Rebagliati por mi viejita y me encontraba con gente de turno, técnico, hasta el ascensorista. Estaba escuchando oxígeno. Sí. Dijo, oye, qué chévere, ¿no? Ahí, ahí, en el terreno, en la cancha, es cuando te das cuenta, no de este lado de la cabina, que estamos encerrados como una pecera, pero cuando estás en la cancha, en la calle, en un taxi, en un hospital y te das cuenta que la gente está escuchando oxígeno, oísis, miércoles. Oye, muchas gracias a la gente por la preferencia. Esto sí tiene llegada a la gente, ¿no? Sí, hoy, hoy, de hecho, estábamos haciendo en Estudio 92 una radio hermana, una dinámica, un concurso, y les mandaron saludos a ustedes. Qué loco. No, claro, decían, oye, escuchamos Estudio, pero también escuchamos Oxígeno, escuchamos a Chino y a Adolfo, los queremos mucho, y les mandaron saludos. Yo dije, guau, qué bonito que la gente... A las leyendas de Estudio 92. Claro, para que la gente los recuerde todavía, y la gente se acuerde de todas esas cosas. Y una señora dijo, ah, yo los quiero mucho a todos, saludó a todo el equipo de Estudio, pero también mandó saludos para Oxígeno, que los escuchaba también. Qué loco, ¿no? Porque para el oyente, dice, oye, Chino y Adolfo algún día estuvieron en Estudio 92, y ahora Años Luz están en Radio Oxígeno. Si supiera que esos Años Luz para ustedes, para nosotros es un metro, porque de la puerta de Radio Oxígeno, la puerta de T1 92 son dos metros. Nada más, apenas. O sea, somos como, es como la vecindad del Chavo y los departamentos... Es una pared nada más. Sí, nada más, somos vecinos. Sí, prácticamente es una pared. No mucha gente sabe eso, o sea, lo estamos comentando así como off the record. Y aparte que el quinto piso de acá, el edificio del Grupo RPP, es el quinto piso donde están todas las cabinas de todas las radios, ¿no? Estamos todos pegadas, todas juntas. Sí, es el, digamos, el piso de más... Sí, claro, tránsito. Tránsito laboral. Juntos, pero no revueltos. De más pisos no me puedo responsabilizar, pero acá ha sido donde más se chambea. ¿Ah, sí? Ayer no había nada de tránsito, yo solito estaba. Mi jefa salió, en cada feriado me aparece un jefe nuevo. Buenas tardes, Chul, me levantan los ánimos, porque hay días tristes. Un abrazo, Sergio Hernández. Es verdad. Levante los ánimos, Sergio. Oye, Yetro, ya que lo tengo cerca, a Yetro, que está con una cara de actor porno más cansado. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? Oye, Yetro, de niño, de niño... Y lo que viene, ajá, ajá. ¿Qué cosas, mamá, papá, tu abuela, qué cosas no te dejaban comer o tomar? ¿Qué cosas te prohibían comer? Obviamente bebidas alcohólicas, no, porque es un niño. No, obvio. Está como mi aldecito boli que preguntó por qué no puede entrar un tragamonedas. Le intenté explicar un lugar de adulto, de apuestas. Me dijo, pero si son juegos, puedo entrar a jugar, ¿no? Claro. ¿Qué cosas no te dejaban? Ya, 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 ya. Ese es mi sobrino, ¿eh? Ya sé qué quiere ir al tragamonedas. Ya sé lo que ha visto. Él cree que se va a jugar, wey. No, es que se va a jugar, pues. No, es que se va a jugar, pero son juegos de adultos. Pero es adulto. Pero otro tipo de juegos. ¿Qué cosas no te dejaban comer o tomar de niño? ¿Qué producto? ¿Qué tipo de cosas? Oye, tomar, creo que sí le tenían mucho ojo a las gaseosas. ¿No te dejaban tomar gaseosas? O sea, supervisado. Era como que ya, tu vasito de gaseosa, no sé qué. Medido. Ajá, y ya después, ya después que... Había una gaseosa sin decir marca que no te dejaban tomar. Mi vieja no me dejaba tomar una marca que la gente ama y no sé por qué no me dejaba tomar. Y cuando ya crecí ya no existía. Transparente, nada más tienes que tomar. Mi vieja no me dejaba tomar Lulú. Sí la puedo decir porque la marca no existe. No, no existe, claro. No entiendo por qué no... Lulú, no, no, no. Lulú, no. Mucho colorante. Debe ser colorante, supongo. Sí, igual que algunos snacks. Vino, algunos snacks para no mencionar las marcas, pero te decían, ya, ese no porque ese tiene amarillo, no sé qué. No, ese no porque ese... Qué rojo, naranja. Sí, tiene naranja, no sé qué. No, ese no porque tiene mucho colorante. Igual, decían lo mismo con los snacks. ¿Y tú te lo comprabas a escondidas? Sí, claro, claro. En el cole. ¿Y tus viejas se enteraron... ¿Tu vieja se enteró cuando te lo comprabas a escondidas? Sí, obviamente, ya después decía como... Ya era como que no podía... No sabes cómo yo sufría los veranos cuando era chivolo, cuando tenía siete, ocho años y toda mi vida yo he sufrido de las... Y ahora de vieja fue la gente que me curé. Ya no sé, ya no... Me puedo poner un hielo acá en la gargantúa y no me pasa nada. Pero de chivolo, yo tomaba algo helado y en la tarde era... Te vas a enfermar, ¿ah? Te vas a enfermar. Claro, claro. Es que te decían que te ibas a enfermar y te enfermabas, pues. Llegaba la noche... Tu vieja te programaba. Y decía, ahora no te quejes, ¿ah? Claro, mamá, tengo fiebre, me duele la cabeza... Ahí está, pues. Ahí está, pues. Para que comes, pues. Ahí está, pues. Pero lo que yo hacía... El señorito quería comer, comió. Aguántate, calladito. Porque yo tenía prohibido y en los veranos con el calor de miércoles y era chivolo... Pucha, pero qué trae el daño. Yo no podía comer... No podía comerme un chup, un marciano, no podía porque... ¿Quién te decía eso? Mi vieja. Ah, con razón eres así con tu vieja, pero tu vieja es un gasto. O sea, lo tenía que hacer, pero así... Me tenía que ir al otro barrio... Si no venga, tío. A comprarme el chup para poder comerlo. Pero claro, llegaba mi hijato con las marcas de dulce en el brazo... O sea, igual comías tu marciano. Sí, claro. Pero te digo que ahora hay... Me comí un marcianazo. Antes había como que mucha ignorancia con respecto a este tema. Ahora hay mucha información, pero antes la ignorancia era gigantesca. Ah, no, eso porque la ignorancia de ignorar, ¿no? Claro, de desconocer. De desconocer, claro. Sí, de desconocer. ¿A qué tema te referías? Al tema de las golosinas, las gaseosas... De la azúcar. Claro, la azúcar y todo, ¿no? Porque tú podías agarrar y... Yo me acuerdo mi abuela, por parte de mi abuela... Mi abuela paterna, por parte de mi papá, obviamente. Me traía una bolsa de golosinas. Y ahí había como 50 mil chocolates, gomitas. Había de todo. Para que gomites. No, y vomitaba. O sea, a ella le encantaba ver que tú te comieras todo eso. Salió un bobinola y una cosa. Ella era feliz cuando tú te comías todo eso. Y yo ahora lo pienso y le digo, no, yo hubiese visto eso que le daban a mi hijo y... Ahora no le da eso. Yo te digo la diferencia. Yo te digo la diferencia de hace 40 o 35 años y la diferencia de ahora. Antes, al menos parto de lo personal, ya lo de mi vieja, mi abuela. No te dejaban comer, como dice el chino, un marciano o tomar gaseosa, pero en mi caso era... Porque era frío. Porque era frío. Tú eras de los bronquios. O porque sufrién los bronquios. Sí, sí. Ahora no es por eso. Ahora es por la cantidad de azúcar, por el tema de octógono. Los preservantes. Preservantes, conservantes, grasas trans. El semáforo colorado ya. Pero antes no era por eso. No era por eso, no, no. En los 80 nadie te hablaba ni de octógono, ni de grasa saturada, ni de azúcar. No, te hablaba de... No quiero verte vomitar, ¿ah? No. Después está con el estómago ahí en el baño. Se te va a enfriar los pulmones, te vas a enfermar los bronquios. Yo te voy a decir una cuando... Era por eso, nada más. No, y era... Se te van a picar los dientes. Exacto. Se te van a picar los dientes, nos decían tú. Se te van a caer las muelas. Y tú te vas a traumar. Que ojo, que eso sí es verdad. Eso sí es verdad. O sea, con las golosinas, el azúcar, lo primero que te dice el odontólogo es como que la kriptonita de tus dientes. O sea, el azúcar te destroza todo. Pero ahora los papás no le dejan a sus hijos comer ni colorantes, ni dulces, ni... No le van a comer nada. No por eso, sino porque la mala alimentación se va a llenar de azúcar. O sea, por grasa saturada. Es otra... Es una infancia completamente diferente. Ahora es una infancia aburrida, güey. Traffic show. Es una infancia trinamente aburrida. ¿A quién le damos alfalfa? ¿A quién le damos a los chibolos? Es lo que te digo. Vitaobo. Sí, tú cuando llegas a esta parte de... En cualquier tienda, grifo, lo que sea, que llegas y tú ves la parte de las golosinas, ves ese montón de colores. Qué rico. Claro, qué rico. Como niño tú lo ves y tú dices, guau, pero... Por eso eres niño, una vez en tu vida. No tienes que comer esa vaina todos los días. Y ahorita lo ves y ya te cuesta. Me pasas ese efecto. Todo eso comía. La vez pasada, la vez pasada, yo a mi hijo, como siempre lo hago, una fiesta infantil, yo no sabía si estaba bien haber llevado a mi hijo o haber llevado dos conejos y un pato. Poco más si ponían alfalfa, frecho, alpiste, purina. Agua, pura agua. Agua. Agua en botella o en vaso sellado. Antes tomar agua en botella era una locura. En una fiesta tú llevas y te daban agua en botella era una locura. Y habían, ¿saben qué? Palitos de salvado de trigo. Pues eso era, me voy a decir, traía dos conejos en vez de traer amigos. Llevo a mi pollo que estoy criando. Pero claro, seguro. Bueno. Nos vamos a la canción. El payaso, el maquillaje era anti-raviación. Tiene bloqueador solar. Bloqueador solar. Y explícan, el bloqueador solar cuando son fiestas en el campo. En el campo, abiertas. Claro, todo diferente. En el área abierta. Y la vela ahora ya es vela ecológica, ya no se prende. Y ya no sale humo. Nos vamos a la canción. Y las animadoras. Ah, eso sí no cambia. No sé, yo no me fijo en eso jamás. Estoy yendo por mi hijo. Yo voy por mi sobrino. Oye, pero te cuento sobre mi New Tucson, ¿ah? Bien, Chino. Bien, Chino cambió el carro. Un nuevo. Lo primero, ¿sabes lo primero que dije? Está barbón. Cuando su techo panorámico así me hace volver por cada viaje y se convierte cada día más especial. Es un techo espectacularmente cuando se abre, ves todo el panorama. Eso dijiste, mi New Tucson. Una cosa es loco. O sea, precios y beneficios increíbles por fin de año, ¿ah? Estamos hablando de tu auto, tu New Tucson, con un bono hasta de 5.000 dólares o 19.175 soles, ¿ah? Y conversión al sistema GLP gratis, ¿ah? Está chévere, está bueno ese dato. Cotiza en Hyundai.p, así que condiciones y términos en Hyundai.p slash promociones slash ventas slash. Ya lo sabes. Y vive el mejor año nuevo de tu vida en Las Vegas, ahí donde se va Yetro. De todas maneras dice fin de año, pero ya no va a regresar. Atlantis City sortea. ¡Eh, no regresa! Tres paquetes dobles lo sortea Atlantis City, con todo incluido para vivir una experiencia realmente VIP en Las Vegas, con limusina, hotel de lujo, show espectacular, algo así como la vida cotidiana de Giovanna Boloña. Noches de casino, restaurantes exclusivos, paseos en helicópteros, fiestas increíbles y mucho más. Para participar solo tienes que registrarte en el código GRANDBON, un beso gringa que está escuchando el programa, depositar y jugar online. Y ya estarás participando. Para informarte, entra a casinoatlanticity.com Oye, Adolfito, rapito, 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 acá no se me ve la idea. Como Adolfito no me dejaban tomar lulú porque mi mamá me decía que lo hacen con agua en el caño. ¡Qué rica la lulú! ¿Cuántos colorantes le pondrán? Oye, chicos, les tengo una buena noticia. ¿Cuál es? Y a toda la Nación Oxígeno. Hemos recibido todos sus comentarios sobre el Oxígeno Live Fessions y de cómo me voy a regresar si los taxis están caros. Es difícil salir, y es verdad, salir de ahí, de la Costa Verde, de Arena 1, es bien complicado. Pero tranquilos. ¡Tranquilos! Para todos ustedes, hemos puesto a su disposición buses gratuitos con dos rutas de salida. Eso me parece increíble. ¡Buses! Y no he visto que lo haga otra organización de conciertos. Está bueno. Está increíble. ¡Qué buen dato! Ruta 1 en la Arena 1 en la Avenida del Ejército con Avenida Brasil. Hay presupuesto. Bien chinos. Hay plata. Ruta 2, Arena 1, Parque Kennedy de Miraflores. Ojo, es totalmente gratuito y el horario es de medianoche a 12 y 40. Ya saben, este sábado 4 de noviembre, todos somos Oxígeno Live Fessions con Mickey González, Mar de Copa, Frágil y Río. ¿En dónde? En la Cúpula Arena 1. Aún no tienes tus entradas. Compra chino. Compra ya. Eso, eso. Ahora en tiendaoxígeno.com. Oye, qué buen plus. Oye, eso es un super plus. No, o sea, vas al concierto, claro. Qué considerado con la gente. Sí. No, de verdad. Sí, porque había un tema un poquito, un tema de la gente que decían, oh, y es un poco complicado salir. Y para salir. Para salir, sobre todo. Pero mira, tienes dos opciones. Tienes la opción del Cabify con un gran porcentaje de 50% y más 20% de oxígeno. Y tienes el otro, lo de los buses. Los buses. Está bueno, ¿ah? Qué chévere. O sea, ya no te lo puedes perder. Ya no te lo puedes perder. Y las unidades están tuneadas, ¿ah? Porque son nuestros amigos de móvil bus. Así que. Sí, 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 sí. A nosotros nos vamos a canción. Buena, muy buena opción y alternativa. Audio WhatsApp a 941-805-223 y dinos, cuéntanos qué cosa te prohibían comer comer o tomar cuando estabas chivolo. ¿Por qué? Y por qué, claro. ¿Qué te decían tus viejos? ¿Cómo te engañaban, no? Para que no tomas... Siempre era el hielo. Siempre era el hielo. ¿Te engañaban o sencillamente te prohibían? O sea, te decían que no... A mí me decían, pobre, que te pesque, que te estás comprando marciano. Pobre. Es que... Ay, decían... Claro. Ay, pobre. ¿Y ahora qué te dicen? Pobre de ti que te pesque. Pero que comprando esa... Igualito me dice mi esposa. Pobre de ti que te... No, no, no. Y después cuando a mí me dicen, mi esposa, pobre que te vea en el bar ahí del de... Pobre que te vea comprando discos. No, y me dice... ¿Ves? ¿Por qué las mamás eran... Mi vida no ha cambiado. ¿Por qué las mamás eran así que te decían, te duele la barriga, después no me digas nada? Y encima la chuntaba. Llegaba la noche. Ay, mi barriga. Pobre que en la madrugada no puedo dormir y con febre. Ay, no me vas a estar corriendo, ¿ah? Ay, si no me estás llamando, ¿ah? Las latas de leche condensada cuando uno las compraba. Y entonces te ibas... Yo ahorita lo pienso. Ah, de pico te has tomado. Sí, pero yo ahorita lo pienso y mi abuela como que era mi alcahueta. Ya no lo hago, ¿eh? Mi mamá como que le molestaba que me comprara eso, pero mi abuela me la compra y ya, ya. Y la guardábamos en la refri, ¿no? Y los dos nos íbamos como que tomando esa lata. Yo ahorita lo pienso. Mi vieja me dice, te van a salir oxyuros, me decía. Sí, no, yo ahorita lo pienso y eso es como que sería... La tenia te va a salir. O sea, era una locura de verdad hacer eso en ese momento. Y en la lonchera te mandaban la leche condensada a la chiquita. Sí. En mi época era la chiquita. Ahora, ¿qué le voy a mandar a mis hijas eso? No, no, eso no te ves. Te la botan del colegio. Claro, claro. Ya no. Te llaman automáticamente en el colegio. Era la lata y uno le iba dando así como que... Claro. Como si fuera un trago, ¿no? Te ibas a la refri, blum, blum. Ahora yo me pongo a ver y digo, no, o sea, no hay forma. O sea, de que... Lo que pasa es que ya estás viejo. Acéptalo, yetro. Acéptalo, ¿ves? No vamos a canción. Eso te pasa por vestirte de abeja. Y por autopicarte, ¿ves? Chino y Adolfo en Traffic Show. TVT. Guérenlo. Traffic Show en Radio Oxígeno. Gracias a la gran nación Oxígeno, hinchas del Traffic Show. Sí, mal elemento. Chino y Adolfo de Radio Estudio 92. Ahora aquí en Radio Oxígeno desde el 13 de enero de 2020. Todos somos Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduardo Ratoguchi. Síguenos en las redes oficiales de Chino y Adolfo. TikTok, Chino y Adolfo. Y también el canal de YouTube, Chino y Adolfo, que son parte de Radio Oxígeno. Parte del Traffic Show. Las redes oficiales de Radio Oxígeno también. Oxígeno.com.pe. Síguenos todos en las redes sociales. Y de pasadita también. En el Instagram, José Ángeles FM. Adolfo, Eduardo y yo somos parte de Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Última hora del programa. Exactamente 6 de la tarde en punto. Oye, qué rápido. 6 de la tarde. Bueno, ya Chupete les dio la bienvenida a esta tercera y última hora del programa. Para los que recién están escuchando el programa. Estábamos en el jueves de TVT. ¿Qué es el jueves de TVT? Simplemente es recordar algo de nuestra infancia. O algo que nos pasó en otra época de nuestras vidas. Normalmente siempre recordamos los temas cuando estábamos chibolos. Y hace un rato también, ni bien iniciamos el programa, nos inundó un rico aroma y sabor a café. Y al toque conectamos, de algún modo u otro, conectamos con ese olor a café a nuestra infancia. Y también nos hizo recordar que muchas veces, cuando tú tenías, cuando estabas sentado en la mesa tomando desayuno y estaban las personas grandes, tu mamá, tu papá, el hermano mayor, el tío, la abuela, qué sé yo, todos estaban tomando café. Y tú dices, yo también quiero café. Pues no te dicen, no, tú eres niño, tú no tomas café. Entonces dijimos, a partir de ahí, ¿qué cosa te prohibían tomar o comer tus viejos? O la gente grande. Mi abuela así, de chibolo, creo que a los 7, 8 años me daba... A mí no me dejaba. O sea, le echaba esencia de café a la leche. Que es diferente que echarle leche al café. Leche al café. O sea, le echaba un par de gotas. O sea, no es lo mismo café con leche que leche con café. Sí, les pasa, entendí ese concepto. Lo que me daban a mí de niño era, o sea, una taza de leche a la cual le echaban un poco de esencia de café. Y manchaba, o sea, con café. Pero era una nada, o sea, se sentía más sabor a la leche. Era regular, pero yo tomaba café de niño. Ah, no, pero café, café así como lo tomo ahora... Pero café puro, no, pero... Échate, no, no, yo no lo tomaba, no. Y ahí caemos en el... De niño no me dejaban comer o no me dejaban tomar. ¿Qué cosa tus viejos, la familia, quien te cuidaba, tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu papá... No te dejaban ni comprar, ni te lo compraban para comer y tomar. Y si estaba en algún sitio, no te dejaban consumirlo, no te dejaban comerlo ni tomarlo. ¿Qué cosa te prohibían? Claro, tenías que hacerlo a escondidas, como una especie de travesura, algo que tu viejo no se dé en cuenta, ¿no? Al margen antes del minuto de almorzar, ¿no? Antes de almorzar, nada de dulce, nada de frutas, ¿ah? Te vas a llenar la panza. Te vas a llenar y estás hablando mucho, ahí te vas a llenar de aire. Ahora, esa es una, y dos, ni siquiera antes de comer ni nada, o sea, habían cosas que en mi casa estaban prohibidas de que yo comiera. Uno, porque el médico le había dicho a mi vieja por el tema de los bronquios, y a mí me reventaba porque la lista era interminable. Ah, no, su hijo tiene alergia, hay idea de los bronquios, no puede comer esto embolsado, no puede tomar gaseosas oscuras, no puede tomar nada frío. Sí, doctor, gracias, doctor. Era una lista de prohibiciones. Entonces mi vieja me decía, eso no lo puedes comer, no lo puedes tomar. Claro, a un niño, dile que no va a comer nada de lo que ve embolsado, nada de lo que tiene conservante de preservante, no va a poder tomar gaseosas oscuras, no va a poder comer chocolate, no. Claro, yo sé que lo que tú acabas de decir, pero también me extravó un recuerdo que sí tenía compañeros del colegio. Solo lo que es de vainilla puedes comer. No, claro, que yo recuerdo que era como que en un cumpleaños, él dice, no, no puedo comer eso porque me da alergia. Pero ya era una cuestión más complicada porque sí, si el chihuahua lo comía, pues este, un caramelo con azúcar y se hinchaba, era fregado, pues no. Uno, eso es una reacción. Sí, una reacción, pero. Pero lo otro es cuando sufre de los bronquios y muchas cosas que no puede comer. Ahora, pero ahora el tema, ahorita, en la actualidad, no, estamos hablando de hace unos 10 años hasta esos 15, para no ir tan lejos. Ahora sí, todas las golosinas que existen en los mercados que tú comes, todo está mal. O sea, no puedes comer nada. Un niño no puede comer absolutamente nada. ¿Por qué lo hacen si está mal? No, no sé. Esa es buena pregunta. Tiene azúcar, tiene no sé qué cosa, que el gluten, que el harina. Y los papás te dicen, yo a mi hijo no le doy ni un caramelo. Yo a mi hijo no le doy ni un chocolate. Yo a mi hijo no le doy, ala. Una galleta de chocolate, no, que el chocolate, o sea, no puede comer. O sea, no lo puedes comer todos los días ni todo el día, pero es un niño. Pero una galleta, un paquete de galletas. Es veneno. Bueno, no sé si. Bueno, audio, Whatsapp, ¿qué cosa te prohibía? Bueno, hay una gran diferencia entre los niños de hace 30, 35 años, 38 años y los niños de hoy. Y lo decimos porque hay un tema de mucho más información. Sí, o sea, nadie dice que esté mal, pero hay más información. No sé. Bueno, audio, Whatsapp. Creo que, bueno, no creo, la niñez es una sola. Mira, 941-805-223. Audio, Whatsapp. Hola, Chuls. A mí mi vieja me prohibía comprar chupete donde la vecina porque decía que lo hacía con agua de caño. Traffic Show. Todos los que nos inventaban. Marcialos. Hola, chicos de Traffic Show, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Aiden de Magdalena. Chicos, a mí me prohibían tomar gaseosa, pero helada. Tanto así que recuerdo que le ponían agua caliente. Ah, su madre. Y así que importa, así me lo tomaba. Podemos poner una pausa en ese audio. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti. Eso era una tortura. Yo siempre he dicho, a veces es mejor que te digan, no, no lo tomes, pero... O sin helar. No lo tomes, no lo tomes, no lo vas a tomar, pero esa vaina de, yo le he vivido, ah, la gaseosa está... Sácale el frío, échale un poquito de agua caliente. Hay microondas. Sí, pero tiene mucho gas, échale azúcar. ¿Qué tal el gas, qué tal el gas? Cuando le echas azúcar, se sale el gas. Entonces, al final, terminaban dando una gaseosa rebajada con agua caliente y con azúcar. Mejor no le dé. Mejor no le dé. Yo rogaba, mejor no me hubieran dado nada. Es como darte un helado caliente. Claro. Yo tengo... No tiene gracia. Yo tengo un recuerdo... No, y es más, este, creo que inclusive al helado, lo que le decían era, derrítelo. No. Y dáselo, entonces... No es helado, pues. No, pues claro, porque un helado tú quieres mancharte, quieres comer, tienes un pedazo de helado en la ropa, mancharte, pero... No, es decir, no, derrítelo en el vaso y que lo coma con cucharita. No. No, pues no, 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 eso nada. Me has hecho retroceder. Audio, WhatsApp, 941-805-223. Pero te cuento algo chévere. Mientras estamos escuchando los audios, te cuento sobre mi New Tucson. Lo primero que dijiste cuando viste toda la tecnología que trae su cámara retroceso de 360. Una locura. Así que aprovecha ahora nuestros precios y beneficios que están increíbles. O sea, tu auto, tu New Tucson con un bono hasta de 5.000 dólares o 19.175 soles y conversión a sistema GLP gratis. Cotiza en Hyundai.p, términos y condiciones en Hyundai.p, slash promociones, slash venta, slash. Y hoy es un buen día para comer una hamburguesa y pedirla. Anímate a probar el sabor único de Black Burger y hamburguesas a la parrilla, acompañadas del pan negro artesanal que ya lo probé. Está delicioso. Aprovecha y pide hoy tu burger favorita en el app Megabyte Food y vas a tener 50% de descuento usando el cupón BLACK50. Pide ya mismo tu Black Burger y compártela con quien quieras y donde tú quieras. Y la cosa es que la pruebes porque está muy rica. Audio WhatsApp. Amigos de Tráfico, buenas tardes. Chinadojo, folleto y chupete. A mí me probaban los caramelos, bueno, estos tipos del chavo y las galletas, ¿no? Porque me decían que me iba a dar un espacho. Y también la caries, pues. Hasta que me dio, pues, y me llevaban la dentista, bueno. Y se gozaban con mi dolor y mi tortura. Eso, cuando tenía 8, media años. Después de ahí aprendí, pues, a que me dio todo con moderación. Ahora mis hijos pueden, también con moderación. Saludos de Tráfico, amigo Pocho y de mis hijos Estefan, que es rica. ¡Abrazo! ¿Qué tal, amigo de Tráfico? Pucha, que la verdad que a mí no me dejaban que coman los chups. Y el chocomel, que dicen que con el chocomel te ahogabas todo. Pero era bien rico, la verdad. Saludos, amigos de Chiclayo. Buen programa, como siempre. ¡Fueron lombrices! ¡Que van a salir lombrices! ¡Obsuros, obsuros! Buenas tardes, chicos. Después tuve como las botas. De Tráfico, primera vez que mando un audio. Este, a mí me prohibían comer, este, la leche de anchore en polvo. Con esta, que ni déjame rajado. Saludos desde Arequipa. Pero sí, hay un tema con eso. Decían que se te iba a aflojar un poco el estómago, porque era como que muy puro, ¿no? Aunque era rico cuando lo mezclabas así con la cocua. Yo me acuerdo que mi vieja compraba latas de, ya todos saben, estos productos de chocolate para echarlos en la leche. En una época existía una marca que era de un león, un tigre que se llamaba Nescau. Claro. Y aparte estaba Milo, ¿no? Tenía un uso. El uso era cuando, para tomar desayuno, se disuelven la leche caliente. Pero, cuando eres chivolo y tienes entre 11 y 12 años, que te quieres comer hasta el pan duro, que tiene como tres semanas. Hasta la lata te comes. Abrías el pan y le metías azúcar, cosa que mi vieja también inició una persecución conmigo por eso. Porque cuando veía televisión, hay una época del desarrollo que te quieres comer hasta la lata, como dice Chupete. Y yo agarraba la lata del Milo y me sentaba a ver televisión con mi cuchara, o sea, a cucharear. Pura malta. Y mi vieja llegaba a revisar la lata y decía... ¿Cuánto te has comido? ¿Cuánto te has tragado? Claro. ¿Cuánto? No, no he comido, mamá, yo no he comido. ¿Cómo por qué? Yo sé hasta... Y tu vieja sabía hasta dónde había dejado. Y había hecho una medición, claro. Claro, o sea, sabía hasta dónde estaba la lata. ¿Qué cosas no te dejaban comer ni tomar tus viejos cuando eras niño? ¿Qué ahora ya adulto? No, claro. A mí no me dejan comer tortis, ahora me como todos los tortis de la vida. Otra cosa que yo recuerdo... ¿Ah, te gustan los tortis? El de picante. Lo he contado en otra situación, en otro punto de conversa, pero yo recuerdo que antes, estoy hablando de niño en los ochentas, cada vez que algún familiar o algún amigo de la familia viajaba hacia el norte, Piura, Tumbes, Chiclayo, traía de obsequio las natías. Porque en Lima no las vendían, ahora tú en Lima te vas a cualquier supermercado y encuentras natías. No en todos, pero en algunos encuentros. Yo recuerdo que cuando eso llegaba a mi casa era guárdalo, porque primero era rico comerlo con pan o comerlo con galletas, con galletas de soda. Me acuerdo que yo los comía o vainilla, le echaba la natilla. Pero me acuerdo que era imposible no pasar por la cocina, abrir la lata, caleta, meterle la cuchara, hacías un bolón de natilla y a la boca, pluk, y cuando de pronto te das cuenta te habías comido media lata. Y mi vieja, obviamente, se ha comido toda esa vaina. Las prohibiciones, niños. Venimos con eso en audio WhatsApp al 941-805223. Y no sabes, el 4 de noviembre es el Oxígeno Live Session. Se juntan Mar de Copas, Río, Frágil y Miki González, por supuesto, va a ser en la cúpula Arena 1. Entradas en tiendaoxigeno.com. Quedan muy pocas entradas, de verdad, chuls. Compran sus entradas, después no se queden afuera. Es una, lo produce para Kitchen Entertainment y está licenciado por Updai. El 4 de noviembre nos vemos en la cúpula Arena 1 en la Costa Verde. Y no se preocupen por el transporte porque va a haber muchas facilidades. Así que tenemos una gran cita este 4 de noviembre. Hablando del transporte, como acabas de decir del Oxígeno Live Session, se está hablando cómo hago para trasladarme. Tenemos un noticiero, si te preocupa, el traslado. Una gran promo con Cabify. Hay mucha gente que maneja Cabify, que son conductores de Cabify, que escuchan Chino y Aolfo. Un abrazo para ellos. Si eres nuevo usuario, utiliza el código Oxígeno50 y recibe 50% de descuento en tu viaje. Lo hablamos para después del Oxígeno Live Session. Además, para los usuarios activos, tenemos un 20% de descuento con el código Oxígeno20. Ya saben, sábado 4 de noviembre, todos somos Oxígeno Live Session o Miquel González, Mar de Copa, Franja y Río. Cúpula Arena 1. Aún no tienes entradas, cómpralas ahorita mismo en tiendaoxigeno.com. Buenas facilidades. Envíen audios al 941-805-223. ¿Qué cosa te prohibían de chivolo en tu jato? ¿Estás escuchando otra ficha con Gina Adolfo? Aquí por el Oxígeno, donde respiramos buena música. Continuamos. Visto en la calle, esos helados que hacen de batido de huevo. O sea, el huevo lo baten, o la clave de huevo lo baten, lo baten hasta formarse una espuma, le echan colorante, azúcar y te lo dan en un barquillo. A mi vieja me prohibía, me agarraba palos y me iba comiendo eso. Ese es el ponche, para el helado de invierno. Hola muchachos, ¿qué tal? El nombre es Henry de Cusco. Sí, yo me acuerdo que mi viejita no me dejaba comer los algodones de azúcar. ¿Por qué? Los rojos, ¿no? Porque ella me decía que estaban con la sangre del hospital, así que... Oye, escucha, yo me tenía que aguantar nomás, pero igual me los comía total. Saludos. Traffic Show. Lo que decían los papás. Hola chino, chupete. Adolfo, mi nombre es Oscar. Hola, chupete. De todas las me prohibían a mí, chiquito. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan de que antes vendían en el colegio unos refrescos en bolsitas. Deseas que eran de sabor a chicha, de fresa. Ah, bueno, no me dejaban tomar eso porque decían que era hecho de agua de caño con perseverantes. Saludos, gracias. Traffic Show. ¿Qué tal, chupete? Saben lo que me prohibían comer preservantes. Era la barra de chocolate de taza. Porque decían que me iba a dar alcohólicos, me iba a aflojar el tomo. Ah, sí. Y tampoco me dejaban tomar chocolate de taza. Muy vilioso, muy vilioso. A mí me prohibían comprar manzanas acarameladas. Mi mamá decía que hacían esas manzanas sin lavarlas. Traffic Show. ¿Qué tal? Sí, Adolfo. ¿Qué tal? Yo me acuerdo que, chupolo, a mí me encantaba comerme la pasta de dientes. ¿Qué? Me encantaba y me escondía para comerme la pasta de dientes. No le daban comida, chupolo. Yo era un día más del centro. Traffic Show. Chupos, buenas noches. Carlos desde Cusco. A mí me podían tomar la gaseosa amarilla. A mí me lo pusieron por maldad a la botella. Aceite. Yo, pucha y escondida, estaba yendo a tomar y era aceite. Muchos saludos. Traffic Show. Hola, chupetito. Chinito Adolfo. Hola. ¿Cómo están, chicos? A mí de niña me prohibían absolutamente todo lo que vendían en el colegio. Sí, vendían sándwiches, salchipapa, gaseosas. Inclusive había unas papitas, esas papitas artesanales. O sea, papitas así, no artesanales, sino como se llama, a granel, papa frita de América de la hora. Que vendían en unas, en unas, en un papel krafo así, ya con su ajícito verde. Siempre tenía que seguir una vez al año comerme esa. Porque decía, pobre tío, no acabes la lonchera. Eso es lo primero. Saludos, chicos. Traffic Show. Ya, a mí no me permitían comer chisitos y ahora, como nutricionista que soy, tampoco le dejo comer a mis hijos chisitos. Qué bueno. ¿Qué dices? Oye, ¿qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué? Pero, pero... Es rico, señora nutricionista. No, pero, o sea, a ver. No, pero ella dice... Yo no sé, cada uno crea a su hijo como quiera, pero... No está bien. No va a comer chisitos todos los días, pues, ¿no? No, pero una vez... Una fiesta infantil. Claro, claro. O sea, una vez cada mes y medio. Es como que... A ver, chupete, tú, que tienen, este, nenes chiquitos en casa. Se organizan con la familia, van al cine el fin de semana. Y no, entonces, este... Yo le salvaba el trigo. Es como que tú y, este, y mi comadre Diana, ahora dicen, no, entonces llevamos manzanas, llevamos frutos secos, llevamos maní, cashew y jugo, este, por natural. O sea, es nutritivo, sí. Es mejor que cualquier golosina, sí. Le va a hacer mejor a tu hijo, sí. Lo otro le hace daño, sí. Pero son niños y al que sea, de vez en cuando tienen que comer, pues. Pero es un chocolate, dale en el gusto, pues, dale en el gusto. No sé, lo que... Lo que sí es un... La niñez es una vez. Oye, ¿qué les parece si en el siguiente bloque venimos, en estos dos que nos quedan, audios de papás y de mamás, con las cosas que te prohíben a ti, chibolo? Y tú, ¿qué? Y si eres papá de niños, este, bastante chiquitos, ¿qué les prohíbes tú ahora? Como el último audio. Como el último audio. ¿Qué? No le dejas comer y tomar a tu hijo, a tu hija. No le dejo comer ni fregar. Primero es lo que no nos dejaban comer a nosotros ni tomar de niños. Ya quedó clarísimo que no había tanto el rollo de grasas saturadas, azúcar. Autógonos. No, sino era porque te ibas a enfermar de algo. Sí, seguro. Ahora es por lo otro. Pero ahora tú, como papá, como mamá, ¿qué no le permites o qué no le das de comer y tomar a tu hijo? Jamás. Claro. Y ahora las restricciones, ellos son bien bravas. Son bien bravas. Es que como te digo, ahora hay más información, entonces sabes un poco más de... Al único que no le gusta esa información son los niños. Del peligro, sí, no, de hecho. Pero bueno, le hacemos un slash acá al punto. Puedes vivir lo mejor del año nuevo de tu vida en Las Vegas. Te cuento que Atlantic City sortea tres paquetes dobles, todo incluido para vivir una experiencia, pero realmente un locón VIP en Las Vegas. Va a ser limusina, hotel de lujo, shows espectaculares, noches de casino, restaurantes exclusivos, paseos en helicóptero, fiestas increíbles. Qué locura todo lo que puedes hacer. Y mucho más todavía. Para participar solo tienes que registrarte con el código GRAN BONO, depositar y jugar online. Y ya estarás participando. Para que te informes ingresa a casinoatlanticcity.com. Bonito es volver a casa y tu mascota, tu perro feliz, te recibe moviéndote la cola. Eso es un amor incondicional que merece una protección incondicional. Protege a tus mascotas con Protego, la nueva tableta masticable, delicioso sabor que elimina tensión pulgas, garrapatas y que ofrece una protección, chupete para ti, de hasta tres meses. Protego, el delicioso sabor de la protección. Y Sedapal, continuando con la construcción de la estación Benavides de la línea 2 del Metro de Lima, va a ejecutar empalmes en la red primaria de agua potable. Interrumpiendo el servicio de agua, gracias por cambiarme la mención, eso a lo después de que se termine la mención. No se hace eso. El agua potable va a ser interrumpido el servicio de agua en distritos del Callao, Carmen de la Legua y Reynoso, Bellavista y La Perla. Esto es el sábado 4 de noviembre de las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Así que Sedapal agradece por supuesto la comprensión, el mal rato que seguramente vas a pasar a todos los usuarios y solicita tomar las prevenciones necesarias, sé que ya lo sabes. Así que con prevención todo se puede solucionar. Cuidadito, ya sabe. Cuidado, cuidadito. Estaba vigilándolo. Oye, Nación Oxígeno, hemos recibido todos sus comentarios sobre el Oxígeno Live Stations. ¿Cómo me voy a regresar a mi casa? Los taxis están caros. Bueno, en tu caso, quédate por ahí. Bueno, tira. Por el mar, regresa tu jato. Nadando. Pero en el caso de los oyentes... Claro, es difícil salir, pero tranquilos. Para todos ustedes hemos puesto a su disposición buses gratuitos con dos rutas de salida. Ruta 1, Arena 1 a la Avenida Ejército con Avenida Brasil. Escuchen, Arena 1 a la Avenida Ejército con Avenida Brasil. Ruta 2, Arena 1 al Parque Kennedy de Miraflores. Ojo, es totalmente gratuito y el horario es medianoche a 12 y 40. Ya saben, este sábado 4 de noviembre todos somos Oxígeno Live Stations con Miki González, Mar de Copa, Frágil y Río en la cúpula de la Arena 1. Aún no tienes entradas, compra lo mismo en tiendaoxígeno.com. Y nos acaba de pasar la voz marketing que ya, yo no sé, le hemos dicho hasta el cansancio. Todo hace como un mes atrás, y ahora estás loqueándote por comprar tus entradas. Están terminando las invitaciones, las entradas. A 6 con 38, estás escuchando Traffic Show con Chino Adolfo. Aquí por el Oxígeno donde respiramos buena música. Venimos con audio de papás, mamás, jóvenes, que no le dejas comer ni tomar. O sea, las prohibiciones de ahora. Papás prohibitivos. Claro, primero las que nos prohibieron a nosotros, que ya las hemos dicho ahora tú como papá, mamá. ¡A tu bendis! ¡A tu bendis! ¿Con qué no dejas que toman ni coman? Por el motivo ya nos lo cuentas en los audios al 941-805-223. Continuamos en el Traffic Show. Aquí por el Oxígeno, respiramos buena música. 6 con 55 de la tarde ya, últimos minutos del Traffic Show con Chino Adolfo. Se acompaña por supuesto Chupete y... Oye, vas a hablar o no vas a hablar, pero sinceramente eso te puede gustar. Puedes vivir ya, no falta nada también para fin de año. Nada. Y puedes vivir lo mejor del año nuevo de tu vida, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Las Vegas. Bien, Chino. Ah, y te cuento que Atlantic City sortea 3 paquetes dobles, todos incluidos. Y acá para que veas una super experiencia, realmente como te lo mereces, siendo un VIP, un very important people. Bien. Así que esto va a ser en Las Vegas, con limosín, hotel de lujo, shows espectaculares, noches de casino. Con todo y todo. Paseos en helicóptero, fiestas increíbles y eso, y mucho más. ¿Alguna vez has vivido algo así, Chino? Tú sí, ¿no? No, jamás. ¿En serio? No, no, no. ¿Nunca has gozado de esa experiencia VIP? Todavía no, pero... Tú, Yetro, tú sí, ¿no? Esa experiencia así, en Las Vegas, no. Estoy esperanzado en vivirla en Las Vegas, ¿no? Claro, obvio. Así que para participar solo tienes que registrarte con el código GRANBONO, depositar y jugar online o en línea, y ya estás participando. Para que te informes, ingresa a casinoatlanticcity.com y a pasar un año nuevo, pero un locón pasar ese año nuevo, ¿ah? Totalmente. Y mi New Tucson es lo primero que dices cuando ves toda la tecnología que trae su cámara de retroceso 360. Aprovecha nuestros precios y beneficios increíbles. Su auto, tu New Tucson, con bono de hasta $5,000 dólares o $19,175 soles. Y la convicción al sistema GLP gratis, cotízalo en Hyundai.pe. Términos y condiciones en Hyundai.pe slash promociones slash venta. Oye, y The Cure llega a Lima. La legendaria banda británica llega a nuestro país tocando todos sus éxitos. 22 de noviembre en el Estadio Nacional. Entradas a la venta en Teleticket, 25% de descuento con tarjetas de crédito y débito BBVA. Licenciado por Updike. El concierto del año, The Cure en Lima, es una experiencia Move Concerts, radio oficial, radio Oxígeno. Oye, y no solamente eso, porque Oxígeno, bueno, este año, este año Oxígeno arrasó con todos los shows. Un arraso completo. Nos referimos a los shows musicales, ¿no? O sea, desde que arrancó el 2023, allá por un abril, este, perdón, enero, perdón, este, arrancó y show, 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 cada mes, cada mes, cada mes, cada mes. Y bueno, lo bueno es que Oxígeno siempre te regala el Golden King. Y te regala eso a todos, ¿no? Pero tampoco te puedes perder a los Pet Shot Boys, y no solamente a los Pet Shot Boys, sino a Bad Religion que vienen al Perú. El dúo británico y la poderosa banda de punk californiano visitan Lima en un espectacular concierto que, por supuesto, va a ser increíble. A Pet Shot Boys, 7 de diciembre, en el Multispacio de Costa 21, y Bad Religion, el 8 de diciembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Por supuesto que ambas agrupaciones, ambos grupos, te van a dejar sin aliento, pues, ¿no? A todos los asistentes. Así que no te pierdas una noche llena de música y energía. Por supuesto, las entradas en la web de Teleticket. Eso. Con la radio oficial. Radio Oxígeno, por supuesto. Oye, jueves, hoy es viernes, chico, mañana es viernes, sábado, chico. Oye, chico. Claro que sí. No está el pedo, chico. De una semana, digamos, media corta la semana, ¿no? Sí, corta ahí, ¿no? Y bueno, tú sabes bien de cosas cortas. Lo tengo, pero... Ya hace un instante, les habíamos hablado, bueno, hace un instante, ¿no? Desde que arrancó el programa. Sí, claro. Como es jueves de TVT, el recuerdo, ¿no? Así de las cosas retro. ¿Qué cosa de niño te prohibían comer? O te prohibían tomar. Y ha desfilado de todo tipo de audios de la Nación Oxígeno. No, gaseosas oscuras, gaseosas, gaseosas, heladas, chupes marcianos, chupetes, helados, productos... Todo tipo de galletas con crema, sin crema, sin crema, sin crema, sin crema. Antes no lo prohibían porque decía tu papá, te va a caer mal al estómago, te van a salir gusanos, te van a picar los dientes. Te van a picar los dientes. Ahora los papás no permiten, no digo todos, o no en una exageración, no le dan, mejor dicho, no le dan a ciertos productos o golosinas a sus hijos, ya por otros motivos, por, como dice el chino, ya conocimiento de grasas saturadas, dulces, azúcar... Hay mayor información, pero igual... Si no, mira los octóbonos. Sí, claro, pero tampoco es que todos los días tienes que darle... Yo no soy papá, pero imagino, me estoy poniendo en el punto de, si le das, no sé, pues, una galleta, un domingo, ya, pues, no, déjalo que disfrute un dulce, un niño, ¿no? Sí, porque las golosinas y los niños... Es que hacen macho, pues. Sí, hacen macho. Van de la mano, pues, no van de la mano. Bueno, entonces, para cerrar el programa les habíamos pedido a todos los padres jóvenes, mamás jóvenes, papás jóvenes, que tienen bendis, que están en edad golosinaria, por así decirlo. O sea, que en la edad que la golosina te llama demasiado la atención, que debe ser que 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, y que sobre todo van a fiestas infantiles, donde lo que supuestamente encontrarías es una mesa llena de golosinas, pero que últimamente ya no se ve. Entonces, ¿qué cosa no le dejas comer o tomar a tus hijos? 941-805-223. ¿Quieren enterarse? Audio WhatsApp. Chino y Adolfo. Entonces, a mi mamá le gustaba que coman las canchitas que vendían. Cancha popcorn, ¿eh? ¿Ya? Porque me decía que el aceite era ya totalmente reciclado, rehusado. Bueno. Las hojitas, las hojuelitas esas de la canchita se me iban a pegar en el estómago, es donde iban a operar. Y bueno, a mi hija, yo lo que nunca me ha gustado que coma son los chisitos. No, no me gustan. Oxígeno. ¿A quién no te gusta? Chicos, ¿cómo están? Yo no les dejo comer a mis niños el algodón de azúcar, porque como mi mamá me decía, y ahora yo les digo a ellos, te va a pintar el estómago, así que no lo comas, y no se lo comen. Pinte eso. Pero en realidad ya es demasiado dulce. Ya uno cuando lo comía y era niño, bueno, pues ya el dulce aquí es rico. Ahora que lo coma adulto me parece excesivamente dulce. La gaseosa siempre juré que se las iba a negar, pero los hice probarla y a ellos no les gustó. Así que por ahí no tuve que luchar mucho. Chao, chicos. Lindísimo programa. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Chino y Adolfo? ¿Cómo estás? Te saluda Omar del Callao. Hola, Omar. Bueno, yo tengo dos hijos pequeños y la verdad que lo que más les prohíbo, bueno, por experiencia propia, lamentablemente, pues, es lo que viene a ser ese aceite quemado, ese aceite, no sé cómo se le dice, no le dicen los médicos, bueno, a mí me causó problemas de pólipos. Y, bueno, no quiero que mis hijos pasen por eso. Eso sí, les prohíbo totalmente, todo lo que viene a ser fritura, lo que viene a ser en la calle, pues, ¿no? Tratamos de hacerlo en casa. Chao, saludos. Radio Oxígeno. La él es que una mala experiencia y no quiere que se repita con su chico. Tengo mi hijo de ocho años y la verdad que yo desearía que él pruebe todo lo que yo alguna vez pruebe, pero no, no le hago probar nada porque todo lo de ahora no pasa nada, todo ha perdido de sabor, sublime, gancito, no. Pero tú ya lo probaste. Yo quiero otra mamá, yo quiero otra mamá. Oxígeno. Hola, yo no dejo tomar a mis hijos gaseosa porque son adictivas. Radio Oxígeno. Saludos, muchachos. Sí, un abrazo, hermanos. Lo que yo le prohíbo a mi hijo ahora es que tome agua de la manguera de los parques cuando viene de jugar pelota. Yo antes lo hacía y no me pasaba nada. No, pe. O sea, que es tómago de fierro. Te ingoniza. Si toma eso, a la clínica de emergencia. Fuerte abrazo, muchachos. O sea, ahorita, en la actualidad. Hoy por hoy. 2020, o sea, 2015, 16, 17, ya nadie toma agua de manguera. No, de verdad, de verdad. Que yo sepa, no. Me acuerdo de haber jugado pelota con mis hijos y haber abierto un cabello. Se mete en la cabeza y me miraron con qué, 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 qué. Pero yo creo que ya... Para que te moje la nuca. ¿Qué, qué? Sí, papá, está bien. La gente toma su agua de manguera. A mí mis papás me prohibieron tomar, fumar, todo en mi adolescencia. Y aquí con mi criatura de 15, que ayer tuvo una fiesta de Halloween, lo máximo que le he prohibido es tomar más de un trago y vapear. ¿15 años? Creo que los tiempos cambian bastante. ¿Qué tal? Chino y Adolfo. Buenas tardes, César Equipa. Bueno, lo que yo no dejo que coman, hija, son embutidos. Todo lo que sea embutidos. Prohibido. Embutidos. Ya, bueno. Bueno, yo creo que uno no puede cuestionar la manera de criar de los papás. Porque ellos son los papás. Pero todos tenemos una opinión, ¿no? Yo creo que la infancia es una sola y todo en exceso es malo. O sea, si tu hijo le vas a dar gaseosa todos los días, no es fe, ¿no? Bueno, y... Pero de vez en cuando, igual que un chocolate, una galleta, un dulce, una golosina, porque son niños. Claro, y probablemente a los padres que nos han contado todo esto, los temas de prohibiciones que le han de comer golosinas hablando, o de algún producto que puede ser un poco dañino, probablemente, y lo más seguro, es que sea por indicación de su pediatra. Y lo otro es, para nosotros, para la generación pria, probablemente más ochentera, el paraíso se llamaba la puerta del colegio. La puerta del colegio, a la salida del cole, era la tierra prometida. Ahí uno daba rienda suelta con lo que había juntado un solcito, 50 céntimos, a todas esas prohibiciones de casa. No, la tía, la tía, no gastabas en pasaje y la tía, vas, ibas lateando. Por eso que antes de llegar a tu casa te tenías que tragar todo lo que vendían afuera del cole, es porque si tu vieja te enteraba... ¡Qué raro, no tienes hambre! ¿Qué habrás comido, pues? ¿Qué habrás comido? Lo único que nos queda, ya como que cerrando un poco el tema... Me avisa la voz, disculpa, ¿qué hace Chupete? Porque Chupete grafica perfectamente la malicia, la sabiduría, lo adelantadas que estaban las viejas, porque te miraba, mi vieja me decía, yo te miro y te leo, yo te miro y te conozco. Por algo te he parido. Sé lo que has hecho. No me bajes la mirada. A ver, pues. Mírame a los ojos. Vamos a ver si va a comer. Y verás lo que soy. Vamos a ver. ¿Me comprendes? Vendes. Qué bestia. Qué máquina para poder mirarte y saber qué cosa habías hecho o qué cosa ibas a hacer. Mira, a nuestra defensa, que somos niños que crecieron en los ochentas, sobrevivimos hasta ahora. Aquí estamos. No pasó nada, pasó nada. Y estamos entrando a los cincuenta chicos. Cincuentones parados. Y aquí estamos, acá estamos, todavía con pocos neurones. Gracias al agua de manguera del parque. Al agua de manguera, los chupes con cólera, olviden, ¿no? Nada, todo. Chikungunya, toda la vaina. Chisito, chisito. Claro, chisito. Todo lo que freían con aceite reciclado. Claro, olviden. Oh, la manzana caramelada. Sin lavar. El algodón de azúcar. Esa salchipapa salchigrata. Esa canchita con la bolsa inflada, con la boca. Esa papa rellena del colegio. Me he curtido yo a esa vaina. No pasa nada. Me duele mi costado. Yo estoy viejo. Nos vamos hasta mañana, chicos. Viernes, juin de semana. Lo único que yo supongo son de calambres, nada más. No se puede. Querer hacer cierta postura a marido con calambre, ya no se puede hacer nada. Ay, Dios mío. Me duele mi costumbre, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Gracias.